Por ahí anda Lola, Lola la loca, por ahí anda Lola, Lola la loca, Lola, tú dices que ella es loca, pero maloco eres tú, tú no sabes lo difícil que comele ese mango. Ay Lola, Lola la loca, por ahí anda 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 L Lola, Lola, la loca, por ahí anda Lola, Lola, la loca, Lola, tú dices que ella es loca pero malo que tú, Tú no sabes lo difícil que con él es el pan, por ahí anda Lola, Lola, la loca, por ahí anda Lola, Lola, la loca, por ahí anda Lola, Lola, la loca, por ahí anda Lola, 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 la loca, tú dices que ella es loca pero malo que tú, Tú no sabes lo difícil que con él es el pan, por ahí anda Lola, Lola, la loca, por ahí anda Lola, Lola, la loca, por ahí anda Lola, Lola, la loca, Lola, tú dices que ella es loca pero malo que tú, Por ahí anda Lola, Lola, la loca, por ahí anda Lola, Lola, la loca, Lola, tú dices que ella es loca pero malo que tú, Por ahí anda Lola, 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 la loca, tú dices que ella es loca pero malo que tú, Tú no sabes lo difícil que con él es el pan, por ahí anda Lola, 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 la loca, la loca, por ahí anda Lola, Lola, la loca, por ahí anda Por ahí andalo Por ahí andalo Por ahí andalo